La noticia Verás la ha encontrado y la seguirá encontrando en Notiazteca 48. Somos un amigo que le informa lo más relevante que sucede en su comunidad. Aquí le ofrecemos de todo, noticias frescas, noticias locales, internacionales, de entretenimiento y deportes. Sin duda alguna, Notiazteca 48 es su mejor opción al momento de saber qué es lo que acontece en la capital de Ohio. Todos los días, cuatro emisiones lo mantienen al tanto de todo. Somos un equipo profesional dedicado a su servicio. Nosotros somos Notiazteca 48. Tus noticias. Tu canal. Mi esposo, Barack Obama. Americanos en Estados Unidos. El candidato demócrata realizó un anuncio a varios ciudadanos de la tercera edad en Ohio. Esto el viernes por la tarde. Gran apoyo que él ha ofrecido a nuestra comunidad es por la confianza que le tiene a la misma. El pronóstico del tiempo en tu idioma. ¿Qué tal amigos de este programa al tanto? Estamos aquí transmitiendo desde Roadspark. Arranca por la venta, el señor, el punto de final. La entrevista que ha visto, ¿sabes? Es verdad. El dealer que fue votado con el Consumer Choice Award. You get the right car. Somos un equipo de jóvenes profesionales que trabaja día a día para informarlo y entretenerlo. Para esto y más, permanezca en sintonía de Notiazteca 48. Tus noticias. Tu canal. ¡Suscríbete al canal!